Bueno, seguimos con más información, porque como ustedes saben, la asunción de Fernando Pereira en el Frente Amplio, entre otras cosas, generó la creación de distintas comisiones. Por ejemplo, la Comisión de Género y Feminismo, que es la que preside Patricia González, exdirectora de la División de Género de la Intendencia de Montevideo, la Comisión de Cultura, que preside Gabriela Iribarren, excandidata a la Departamental de Montevideo y además conocida actriz, y una Comisión de Derechos Humanos que está a cargo de Adriana Barros, dirigente de la vertiente artista. Bueno, ¿qué implican estas nuevas comisiones de género? ¿Cuáles son los objetivos que tienen de ahora en más? Lo vamos a estar hablando con Patricia González, que ya está con nosotros en estudio. Muchas gracias, Patricia, por venir. Buen día. Muy amable. Buen día para ustedes. Bueno, esta creación de estas comisiones, ¿ya se venía hablando desde antes de la asunción? ¿Ya tenía una cosa previa o fue una idea y un objetivo de Pereira? Bueno, creo que hay una sensibilidad particular, ¿sí? En relación a esto, hay como una noción de que los feminismos y que los temas de género tienen que ser un poco más centrales adentro de la fuerza política, pero hay una historia larga, ¿no? Y hay una disputa bastante larga a la interna de nuestra construcción política, que tiene muchísimas compañeras en la historia, pero es un planteo jerarquizar la discusión y jerarquizar los planteos. Que no es solamente que haya compañeras y que haya paridad, sino dar un poco más la discusión sustanciosa de cómo hacemos política adentro de la fuerza política y cómo eso representa, de alguna manera, las formas de construir que el feminismo pone arriba de la mesa, que hay cosas que están en tensión, que no son tan simples, digamos. Y bueno, creo que hay una apuesta a complicarnos un poco la vida, a cambiar un poco en el adentro, siendo que el movimiento feminista, hoy en día en ninguna gurisa de 18 o 20 años no se dice feminista. Entonces, hay algo que llegó para quedarse y que se instaló en la sociedad y hay una pregunta de cómo la fuerza política, que tiene como objetivo representar a la izquierda, pone esto adentro de sus prácticas y sus temas centrales. Entonces, creo que tenemos un desafío de empezar a construir de otra manera y que empieza o continúa un tramo que espero que sea largo y conflictivo, ojalá que lo sea. Le ha costado a la izquierda, ¿no? El tema de dar liderazgo o permitir de alguna forma que las mujeres tengan su lugar. Si bien, por supuesto que hay ejemplos, no ha sido fácil, ¿no? Ha sido un trabajo a la izquierda y a todo el sistema político en general. Le ha costado al sistema político. Al sistema político le cuesta mucho. A los partidos políticos les cuesta mucho. A las organizaciones clásicas, ¿no? La organización de finanzas, organización y propaganda, incorporar una forma de hacer distinta o comprender una manera de hacer distinta, el feminismo construye de otra manera, en red, no tiene secretaria general, no hay una vocera, no hay un... Y esas cosas como... son distintas a la organización clásica donde uno sienta, bueno, el secretario general de un lugar y la jerarquía y esa persona habla por todo el resto. Bueno, en el caso del feminismo no pasa de esa manera. Y no solo tiene que ver con incorporar a las mujeres, sino que creo que tiene que ver con incorporar a las agendas. Y que también para muchas feministas, a lo largo de la historia del Frente Amplio, es como que tenés que elegir entre ser feminista o ser de izquierda. Creo que muchas de nosotras no estamos para elegir. Militamos en una organización mixta, pero no vamos a elegir entre el feminismo y nuestra discusión de clase y nuestro planteo de clase. Porque también entendemos que hay cuestiones de la agenda como la pobreza. La pobreza son mayormente mujeres y son mayormente niños y niñas. Y hablamos de los pobres y no hablamos de las pobres. Lo que decía la chela en este momento, bueno, la historia de las mujeres que estuvieron presas, es la historia también de las mujeres. Y hay una invisibilidad en las construcciones, en cómo las decimos, en cómo las nombramos, que también es parte de lo que queremos poner en discusión. No solo que haya una mujer para cuando pongamos la foto decir, bueno, no son solo varones y tienen una mujer. Es para decir, bueno, las mujeres vivimos de otra manera, construimos de otra manera, nos pasan otras cosas, estuvimos en otros lugares y queremos que eso sea parte de la agenda política del Frente Amplio. La educación sexual integral, como temas sustanciosos. La violencia basada en género, la violencia política. Queremos discutir eso en el adentro y queremos discutirlo para afuera también. ¿Qué es la violencia política? Y bueno, hay como una construcción de prácticas permanentes que hacen que la supervivencia de las mujeres adentro de los partidos sea bastante difícil, ¿no? Y hablo de los partidos porque le pasa el Frente Amplio, pero creo que cualquier compañera, cualquier mujer que milite en un partido político sabe que es así. Es muy difícil tomar la palabra. Es muy difícil que los compañeros, sobre todo más de la vieja guardia, reconozcan lo que vos tenés para decir, desde dónde lo decís. Es muy difícil además cuando vos llevas la vida a cuestas, ¿no? O sea, las mujeres seguimos encargándonos mayormente de las cosas domésticas. Quiere decir que vos lavas el baño, limpias, cuidas a tus hijos, te encargas de la escuela, todo eso y además militás y además laburás. Entonces, es difícil ocupar los espacios. Es difícil que además escuchen que eso que por ahí para los varones es una pavada, que es que tiene que haber un espacio de cuidados, porque si vos no tenés un lugar donde dejarlos, gurises, no podés militar, para las compañeras es muy definitorio. Y hay cosas más prácticas y más materiales como en la cotidiana, en la práctica política, que eso es algo que estamos construyendo las compañeras a la interna de le pego a la mesa, del griterío, de impongo mi punto de vista. ¿Eso pasa hoy? Sí, obvio, en todos lados pasa, obviamente pasa, en todos lados. Creo que un poco más empezamos a decir, no queremos construir así, porque tener desacuerdos, sí, obvio, eso es la política. Tenemos diferencias, discutimos, ponemos los puntos de vista arriba de la mesa. Uno le pasa algo, ¿no? Discutimos, las que somos discutidores sabemos, ¿no? Que se levantan las discusiones. Bueno, pero hay una cuestión de respeto sobre el espacio y sobre las otras personas que es importante. Y creo que, pero creo que lo más importante es como la invisibilidad de todo lo que está atrás cuando vos ves sentada en una mesa a una mujer. No ves por todo lo que pasa esa mujer para llegar a ese lugar. Y creo que la vivencia de las mujeres jóvenes adentro de la política es una vivencia bastante más difícil. Yo ya no me cuento como una mujer joven, pero creo que para las gurisas de 20, 20 y poco, entrar a discutir en espacios políticos es bastante difícil, porque que te den bola, que crean que lo que tenés para decir es importante, que alguien levante algo de lo que vos dijiste como para no sentir que pasaste por un lugar y dijiste algo y nadie dijo nada más. Entonces, eso y después el no considerar que las mujeres podemos ocupar espacios, ¿no? Y que ocupar espacios implica hacerlo en la manera que lo hacen los varones. Bueno, no, si vos tenés hijos, yo a las 5 de la tarde tengo que estar en la puerta de la escuela. Y quiero eso, y quiero militar esa manera de construir política, donde yo no quiero dejar de ser la madre de mi hija, ni quiero que mis compañeros dejen de ser padres, o de lavar el baño, o de encargarse de las tareas de la casa. Entonces, eso hace una forma de militancia que es distinta, porque no estás todo el día, todo el tiempo disponible para todo. ¿Y eso cómo se trabaja, por ejemplo, desde el rol que te toca tener ahora? Bueno, ese es el desafío. Yo creo que hay un desafío de construir una estructura más cómoda para los feminismos y para las mujeres, porque no todas las mujeres somos feministas. Y hay un desafío de construir entre nosotras también una discusión sobre qué es y qué no es la violencia política, cuáles son los límites, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, cómo vamos a construir juntos entre nosotros. Yo creo que el desafío para adelante que tenemos es ese. Pero sobre todo creo que hay una disputa pedagógica de la transformación de la cultura, de la política. El feminismo tiene mala prensa, tiene mala historia. Quedaron las feministas en la historia como locas. Y en realidad el feminismo ha sido siempre un movimiento pacifista. Y pacífico, nunca mataron a nadie. Si mirás todos los movimientos, no matamos a nadie. Las feministas, capaz que decimos las cosas tantas veces que a veces las decimos más fuertes. Porque las dijimos muchas veces, pero... Lo que pasa es que en eso no tener, como tú decías, no tiene un presidente, una secretaria general, no hay un organigrama. A veces la voz queda dada, eso tiene beneficios y riesgos. Porque una institución que tiene un vocero, un presidente, es el que habla. Y es el que da la línea. Ahora, cuando es abierto, a veces los que dan la línea, o los que parecen dar la línea, o pueden ser los más radicales, o los que comunican mejor, pero no queda claro si puede haber muchos discursos que se hacen. Hay una cosa re loca, es que casi todos los... La gente sabe que adentro del sindicalismo hay corrientes, y hay versiones, y en el feminismo es bueno, lo que pasa es que... Bueno, hay corrientes, hay puntos de vista. Lo que pasa es que hay una cosa ahí que tiene que ver también con nuestra formación, y es que no leímos nada de feminismo, ¿no? O sea, no leímos en la... Es que fuimos a la universidad, no leímos en la universidad, no tuvimos espacio de formación. Los varones leen muy poco a las mujeres, y se ha leído muy poco la historia de las mujeres, o sea... Y hay bibliotecas enteras de construcción sobre los procesos, ¿no? Entonces, hay muy poca formación general para decir, bueno, el feminismo radical tiene 200 años, no empezó ahora. Las olas tienen esa tarea también. Creo, de la pedagogía feminista. Y creo que sí, hay vertientes, posiciones distintas, diferentes, y yo me siento representada por mujeres que militamos con varones, y militamos en organizaciones mixtas, y además, por ser de izquierda, creo en una transformación social, y en una transformación cultural, que no es como en esa lectura de, ahora llegamos las mujeres, el poder de las mujeres, pero sí también es llegamos las mujeres y estamos las mujeres, ¿no? Es no solo, ¿no? Cuando no quieren, las mujeres no quieren cargos, ¿sí? También necesitan tener cargos políticos y ser voceras del proceso. Muchas veces se cuestiona, ¿no? Se dice por parte de algunos, bueno, las mujeres lo que quieren es poder. Sí, claro. Como si de alguna forma eso estuviera mal. Es que las mujeres lo que quieren es poder. El feminismo es una disputa de poder, pero no una disputa de poder por el cargo político para que una mujer esté en un lugar. Una mujer no sirve para nada, o sea, divino que haya una mujer en un lugar. Creo que cuando llega una mujer a ser presidenta es porque de alguna manera eso responde a un proceso político que habilita eso. Pero que haya una mujer en un lugar o que haya una presidenta de género en un lugar no cambia nada. Cambia cuando hay grupos de mujeres y procesos de mujeres que toman protagonismo dentro de los procesos políticos. Perdón, no, perdón. Hoy tenemos vicepresidenta mujer, intendente de Montevideo mujer, senadores o alguna senadora muy visible. Es decir, ¿ha cambiado o no ha cambiado? Sí, 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 ha cambiado. Y hay muchas más mujeres haciendo política. Y hay más mujeres que además se animan a hacer el proceso de la política. Es muy difícil hacer política si sos una mujer. Por tu vida misma, por lo que te reclama a tu vida privada, por lo que te implica entre las otras personas. O sea, y yo creo que las mujeres que llegan a esos lugares habilitan a pensar, decir, bueno, ¿y por qué yo no podría estar ahí? Yo creo que sí. No creo que eso sea la emergencia del feminismo en la política. Una o dos o tres mujeres. Creo que hay que cambiar más la práctica, ¿no? ¿Cuál es esa emergencia del feminismo en la política? Y bueno, creo que tiene que ver con esto de la transformación de la cultura, del hacer política de otra manera. Del también interpretar, decir, bueno, si para la izquierda... Ministra de Economía, me olvidé también. Hay realmente muchos puestos claves en manos de mujeres. A ver, si... Voy a discrepar y voy contigo en algo. A ver. Mirá el Parlamento. No, obvio, hay una mayoría de hombres, pero son mujeres en cargos claves importantes, digamos. Este hombre es vicepresidenta. Ministra de Economía, intendente de Montevideo. Pero que eso sea de esa manera no quita al otro. No quita que después, en la intermedia, sigue siendo difícil para muchas mujeres. Y además, hay un cierto tipo de improntas de mujeres que entramos en la política y otros que no. O sea, hay algunas mujeres que por la manera en la que hablamos, que somos, que... Bueno, ahí vamos a la transformación social, porque para un pobre es mucho más difícil hacer política... Claramente. Pero mujeres y hombres, digamos. Está bien, pero por eso te digo, el planteo, el feminismo propone una transformación cultural, social, mucho más importante. Yo creo que la definición y el proceso de lo que es interesante en esto es decir, bueno, la izquierda y el partido político que representa a la izquierda unificada en este país considera que eso es un tema importante y que eso tiene que tener agenda dentro de su propia fuerza política. Y qué análisis haces, porque entiendo que te lleva a hablar de otra organización, pero de la decisión que de momento tiene arriba de la mesa el PIT-CNT respecto al 8 de marzo. Es difícil, no voy a... Creo que hay una cuestión de autonomía y el movimiento sindical tiene su autonomía. Yo creo que hay un dilema de interpretaciones acá, ¿no? El paro internacional de mujeres es un paro internacional que promueven las organizaciones feministas, que además es un movimiento internacionalista, que lo que plantea es que si paran las mujeres, para el mundo. Y no es un paro de trabajo solamente, es un paro doméstico. Es que te des cuenta todo lo que yo hago a lo largo del día para que vos vivas. Porque alguien, ¿no? En la historia de las feministas marxistas decían, bueno, ¿quién le planchó la camisa al obrero? ¿Quién hizo todo eso para que el obrero llegara a trabajar? Es un proceso de discusión política bastante más grande que solamente el paro de trabajadores y trabajadoras. La central sindical decide sobre los paros de trabajadores y trabajadoras a un planteo del movimiento feminista que viene de hace muchos años, de proponer, respaldar a las mujeres con un paro general para que puedan hacer ese paro. ¿Era una buena señal para el feminismo hacer eso? Sí. ¿Tiene que hacerlo el movimiento sindical? Formalmente no lo tiene que hacer. Creo que además el movimiento sindical a la interna tiene sus propios procesos también. Hay un montón de mujeres adentro de los sindicatos que dan discusiones adentro de los sindicatos, que construyen adentro de los sindicatos. A lo que sí me niego de alguna manera es a decir esto es mujeres contra mujeres. Esto no puede ser mujeres del movimiento feminista en contra de las mujeres del movimiento sindical. Hay mujeres del movimiento sindical que están de acuerdo con el paro general de hombres y mujeres, y está bien, y tienen una construcción política que tiene puntos que son interesantes, que podemos compartir o no. Y el movimiento feminista tiene otro planteo. Yo tiendo a pensar que las organizaciones más clásicas como la que yo integro, deberían avanzar hacia acercarse un poco más al feminismo. Y que eso es una señal de época también. Se mezcló ahí también el tema de las manifestaciones a favor del voto por el sí a la derogación de los 135 artículos de la LUC. Después se dio marcha atrás con eso, pero estaba dentro de los planteos del paro general del 8 de marzo. Eso también hizo mucho ruido, ¿no? Lo que pasa es que el feminismo tiene una conducción propia, y eso me parece que es difícil de interpretar para quien lo vea afuera. Por supuesto que hay articulación feminista, por supuesto que las marchas no salen de la nada y se organizan marchas y se construyen y está la intersocial feminista que nuclea un montón de organizaciones y discute con mujeres de todo el país. Y ahí se construye la proclama y ahí se construye el lineamiento político. Y no lo construye ni el Frente Amplio ni el movimiento sindical. Lo construye el movimiento feminista y el resto de quienes no estamos en la conducción, construcción del movimiento feminista deberíamos considerar, como lo considero yo el 1 de mayo, que me siento el 1 de mayo en el acto de la Central de Trabajadores y acato el proceso que la Central propone, porque entiendo que tiene que ser de esa manera. O sea, sería muy bueno en algún momento y hablaría muy bien de todos nosotros que en algún momento pudiéramos decir la proclama del 8 de marzo es la proclama que saca adelante el movimiento feminista en sus articulaciones y respaldamos, leemos, respaldamos y nos comprometemos con la proclama feminista. Y no incluimos cuestiones que no tienen nada que ver con la proclama feminista. Lo que pasa es que ahí el movimiento sindical tiene la posibilidad de decir ese día vamos a militar por el... A ver, es posible que muchas compañeras frenteamplistas también vayamos a militar por el sí el 8 de marzo, porque para nosotras importa, porque la plataforma importa. Pero nosotras somos las mujeres feministas que militamos en este espacio. El 8 de marzo no es solo de nosotras. Y ahí hay un ámbito de encontrarnos y de encontrarse en un planteo que es superador, que por supuesto como mujeres de izquierda se nos va mucho la vida en eso. Y yo también lo milito desde ese lugar. Pero es como... Es poder interpretar cómo lo siente la otra también cuando yo vengo con ese planteo en una manifestación que es mucho más grande y que es mucho más importante en un punto encontrar los puntos comunes entre las mujeres y los feminismos que encontrar las cosas que nos dividen. Nos dividen un montón de cosas. O sea, bueno, hay cosas que nos unen. Te cambio de tema. Uno de los hitos que ha tenido el Frente Amplio a nivel, digamos, orgánico vinculado al tema de género fue la aprobación de un protocolo de actuación de violencia basada en género que se dio a fines, en realidad no del año pasado, sino del 2020. ¿Qué funcionamiento ha tenido y qué implica eso en relación a lo que pasaba antes? Garantías. Garantías en primer lugar. Garantías de un debido proceso y de una construcción del debido proceso. Está el Tribunal de Conducta Política que también lo integran compañeras de la Unidad Temática de las Ciudadanas que es el área que históricamente se encargó de los temas de género en el frente. O sea, que son nuestras compañeras que trabajan desde ahí. Está Margarita Perkovich, Liliana Pertuí. O sea, hay una garantía ahí de construcción. Y creo que lo que ha permitido es que las denuncias de violencia internas tengan un canal formal con un debido proceso interno. Que antes era muy difícil porque vos, o sea, cuando vos tenés que denunciar a tus compañeros que son... Es muy difícil denunciar a un compañero. Es muy, muy difícil. Y hay casos de violencia bastante extrema y hay casos de una violencia política más acostumbrada y más permanente y más persistente. Yo creo que parte del desafío que tenemos nosotras en este proceso de trabajo es fortalecer ese espacio pero también dando las discusiones de las transformaciones que necesitamos para que eso pase. Porque es necesario construir garantías para muchos casos pero no todo va a llegar ahí y además no vamos a poder sacar a todos los compañeros que tienen prácticas machistas adentro de la fuerza política porque culpables y bueno muchos, muchísimos. Pero ha tenido funcionamiento o ha llegado casos concretos. Sí, muchos, muchos, muchos. Y ha habilitado además que creo que es una de las cosas más importantes ha habilitado a hablar ha habilitado a decir y nos ha permitido entre nosotras y ahí las compañeras de la unidad de las ciudadanas han tenido un rol importante a interpretar el problema. ¿Y de qué tenor son las denuncias? De todo tipo. Creo que hay denuncias más de violencia ¿no? ¿Qué pasa cuando un compañero y una compañera que militan juntos pasan por un proceso de... Hay una situación de violencia de pareja ¿quién queda militando en la fuerza política y quién deja de militar? Las mujeres dejan de militar los varones siguen militando ¿cómo se procesan en esos casos? Y después hay casos internos a la fuerza política de la forma esto que te decía de la forma del trato de cómo se tratan entre sí y creo que a veces minorizamos eso que es lo más acostumbrado pero es lo que aleja a las mujeres. Entonces ahí hay una hay algo para construir y para pensar que creo que nosotros además tenemos ese desafío de trabajar juntas. Patricia González Viñoli muchísimas gracias por esta entrevista un gusto muchas gracias muchas gracias y antes de irnos creo que Nick